Para seguir la fiesta Para todas las Claudias Pa' que la bailen Ya no quiero vivir Yo ya no aguanto mas Ya no quiero vivir Yo ya no aguanto mas Dime pitita mía Si vas a regresar Dime pitita mía Si vas a regresar Claudia de mi querer Comprende mi sufrir Claudia de mi querer Comprende mi sufrir Quiero estar a tu lado Muy cerquita de ti Quiero estar a tu lado Muy cerquita de ti Te ofrezco mi querer Todo mi corazón Quererte eternamente Y amarte con pasión Te ofrezco mi querer Todo mi corazón Quererte eternamente Y amarte con pasión Cabrosito Bózalo compadre López Y como dice Fui Chau Bózalo compadre López ¡Fiu! Bózalo compadre López ¡Fiu! 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 Quererte solo a ti, ha sido mi ilusión Quererte solo a ti, ha sido mi ilusión Claudia, vidita mía, tú eres mi corazón Claudia, vidita mía, tú eres mi corazón Te ofrezco mi querer, todo mi corazón Quererte eternamente, y amarte con pasión Te ofrezco mi querer, todo mi corazón Quererte eternamente, y amarte con pasión Que se oiga ese acordeo compadre Suéntale bonito Todas las Claudias de Pucla Te ofrezco mi querer, todo mi corazón Quererte eternamente, y amarte con pasión Te ofrezco mi querer, todo mi corazón Quererte eternamente, y amarte con pasión Bueno mis amigos, pues continuamos, estamos por aquí en el ambiente esta noche, saludando a todos ustedes Hay que visitar la barrita, si no la casa pierde, señoras, señores Así es que nosotros, vamos a cambiar un poco más de ritmo Por aquí va todos los compitas, solicitaron este corridazo Así es que nosotros, avanzamos con esto que dice Y suena de esta manera Gracias Gracias ¡Gracias!